un nuevo día significa una nueva oportunidad una oportunidad de avanzar el éxito está aquí solo tiene que saber dónde buscar así que cuál es su foco calidad eficiencia sus resultados quizás sea momento de una nueva perspectiva amplíe su visión con gel vision el motor de gel son las personas y su combustible es la innovación nuestra gestión de activos inalámbrica ofrece una solución integral para toda su flota para ayudar a eliminar la ineficiencia y mejorar el rendimiento operativo en el centro de nuestro sistema escalable basado en la nube está la monitorización inalámbrica rastrea adecuadamente todos los camiones de su flota en tiempo real a través del portal de gel vision reunir esta información valiosa ayuda a mejorar los procesos lo que conduce a una disminución de los costos involucrados en la manipulación de materiales y los arrendamientos excesivos y necesarios descubra los patrones en los códigos de falla frecuentes configure para almacenar o envía alertas de servicio basadas en la gravedad de los eventos reciba notificaciones por correo electrónico con detección de colisiones donde se muestra la hora de las colisiones la dirección y la fuerza establezca una programación de mantenimiento eficiente basada en las horas de uso con gel vision puede gestionar en forma inalámbrica por excepción la función de gps les brinda una nueva perspectiva a los usuarios de vision vea su equipo con vista de pájaro gps snapshot es una nueva función estándar que incluye visibilidad aérea con google maps y muestra el posicionamiento de los camiones después de cada sesión de conducción snapshot también colocará un alfiler para mostrar la ubicación de cualquier impacto crítico gps motion lleva a snapshot al siguiente nivel con el uso del seguimiento por ruta de navegación visualice fácilmente los patrones de uso de tráfico las potenciales áreas de congestionamiento y la velocidad acelere su proceso con el acceso inalámbrico utilizando tarjetas de identificación nuevas o existentes los operadores verifican rápidamente su identidad con lo cual se establecen responsabilidades esta solución personalizable le permite impedir el acceso a operadores no autorizados ni capacitados establezca limitaciones personalizadas que apagarán automáticamente los equipos inactivos después de que se cumplen los parámetros especificados la verificación aporta tranquilidad los listados de verificación automatizados previos a los turnos dentro del sistema exigen que los operadores acepten y verifiquen los procedimientos necesarios antes del arranque lo que reduce los riesgos y el papeleo